El gobernador de Acucho, Wilfredo Oscurima, familiares suyos, Judit Oscurima Prieto, Wilfredo Oscurima Loja, Mariano Oscurima Prieto y el primo de estos, Adrián Montesa Corcuera, fueron beneficiados con licitaciones en la gestión de Dina Boluarte cuando ella era ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Mariano Oscurima Prieto estaba siendo investigado por lavado de activos. Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. El gobernador de Acucho y amigo íntimo de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por las diversas propiedades que tiene uno de sus hijos, precisamente en el exclusivo Country Club en San Isidro, sería dueño de un departamento con dos estacionamientos. En la avenida El Cortijo en Surco, pues sería otro lujoso departamento, mientras que en Miraflores tiene un duplex, dos estacionamientos y un amplio depósito. En Lince tendría otro departamento con estacionamiento y además posee tres lotes en la urbanización Parque El Naranjal, en el cono norte de Lima y en el centro de Lima, tres inmuebles más, un total de 17. El Nicaparacas también poseería otras propiedades, pero vamos a ver lo que sucedió en este interrogatorio. Tiene tres empresas a su nombre, con direcciones fiscales inexactas, y fue quien compró el reloj Roles en Estados Unidos. Señor Wilfredo Sorima, la pregunta es, ¿usted sabía de la gran suerte de sus hijos y familiares contratando con el ministerio cuando estuvo a cargo de Dina Balbarte y otras entidades públicas? Tiene usted el uso de la palabra, señor Wilfredo Sorima, gobernador regional de Ayacucho. Lamentablemente cuando tocan a nuestros hijos duele y molesta. Yo debo, en esta ocasión, rechazar categóricamente en la que se involucre a mis hijos, condenar, porque se meten con nuestros hijos cuando el tema es de nosotros. Y aquí, si me están escuchando los congresistas de la República, no quisiera que ellos pasen lo mismo. Una cosa es los padres y otra cosa los hijos. Las investigaciones que se están realizando es justamente parte, parte del deporte político, en la que los adversarios, en la que los adversarios políticos, justamente generan estas suspicaciones, entre comillas, para que nosotros, en todo caso mi familia y mis hijos, sean investigados. De esto, la historia dará respuesta. El tiempo se sabrá si fueron o no responsables de ellos. Muchas gracias. Claro, la historia nos va a dar la razón si somos transparentes o presuntos, mis cuidos en presuntos actos de corrupción. Eso se encargará de la historia. Usted lo ha dicho. Señor gobernador de Ayacucho, Wilfredo Sorima, ¿A cambio de qué le dio usted al señor Wernel Salcedo, gobernador regional del Cusco, el 20 de enero pasado, un reloj Rolex durante la visita de este a Ayacucho, en un evento de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales? La primera, la pregunta es, ¿A qué otras autoridades usted ha entregado relojes Rolex o joyas de alta gama y por qué? Tiene usted el uso de la palabra, señor gobernador de Ayacucho. Se lo he hecho de acto de buena fe, es un amigo, es un colega. Gobernador, se lo he prestado, no se lo he dado, se lo he prestado. Ahora me lo ha devuelto y está en mi posición este reloj, sin ninguna condición. Pueblo peruano, todos quisiéramos que nos expresen por un día, que sea un reloj de 20.000 dólares, ¿no? ¿Qué tal suerte que tiene el gobernador del Cusco? Bien, señores cobrecistas, seguimos con las preguntas. La señora Esperanza Rojas Gutiérrez, dueña del movimiento regional Rumi Yacta, por el que usted postuló y ganó la gobernación regional de Ayacucho por tercera vez, representa al consorcio ganador para construir el comedor de la Universidad San Cristóbal de Guamanga por casi 25 millones adjudicada por el legado para los Juegos Bolivarianos en el año 2025. El OCE había anulado el proceso por irregularidades, pero luego el legado hizo un sorteo y volvió a ganar Rojas Gutiérrez. Ella es una contratista de obras públicas en sus dos anteriores gestiones, entre el año 2011 y 2018, año en el que sus empresas acumularon contratos de obras públicas por más de 150 millones en 40 licitaciones. Solo con el gobierno regional de Ayacucho ganó 5 contratos por 51.5 millones, 0.6 millones, entre el año 2003 y el año 2015 en la gestión de usted. Ella era una persona muy afortunada, literalmente, mucho más desde que usted llegó al gobierno regional de Ayacucho en el año 2011. La pregunta es, señor gobernador, ¿qué vinculaciones tiene con ella cuando lo conoció? ¿Comparte también actividades económicas? ¿Tiene usted el uso de la palabra, señor gobernador de Ayacucho, Wilfredo Corima? Ninguna vinculación con ella, no me acuerdo desde cuando lo conozco y no tengo ningún vínculo comercial con la señora en referencia. ¿Pero sí lo conoce? Claro que sí. Señores cobrecistas, continuamos con las preguntas al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Corima. Señor gobernador, el 22 de abril pasado, usted fue al Instituto Peruano de Deportes para reunirse con el presidente Guido Flores Marchand y el gerente general del IPD, Iber Farfán, quien es un exfuncionario de su gobierno regional nombrado en el IPD. El 19 de abril, último, apenas tres días antes de su reunión, según un informe de Contraloría, usted fue para renovar o firmar un nuevo convenio con esta institución, vencido en el año 2022, a fin de remodelar el estadio Ciudad de Cumaná y darle uso a los 100 millones que le entregó el gobierno de la presidenta Dina Borbán. Cuéntenos, señor gobernador, la pregunta, ¿para qué fue al Instituto, al IPD y ya firmó dicho convenio con esta institución? Pues, de no serlo, no podría usar los 100 millones ni realizar obras en ese estadio. Tiene usted la palabra, señor gobernador de Ayacucho, Wilfredo Escorico. Como entenderá presidente, he visitado al Instituto Perón de Deporte justamente para hacer las coordinaciones con esta entidad a fin de suscribir que el convenio lo vamos a firmar prontamente y luego vamos a sacar la licitación de este gran proyecto tan soñado para Ayacucho. ¿Pero ya comenzó a gastarse dinero los simiones? Vamos a firmar un convenio para el tema de que nosotros nos vamos a hacer cargo de este estadio y luego vamos a dar inicio a la licitación. Señores cobrecistas, seguimos con las preguntas al señor gobernador de Ayacucho, Wilfredo Escorima. Señor gobernador, la División de Lavado de Activos de la Policía Nacional identificó en el año 2023 más de 70 millones de soles de sus empresas de origen no identificado y no declarados entre el año 2016 y el año 2020. También descubrieron negocios vinculados a su entorno familiar con desbalances patrimoniales, movimientos bancarios sospechosos, transferencias de bienes cuestionables, discrepancias financieras de usted, de sus hijos y tres empresas relacionadas con ellos. Wadi Inversiones SAP, Visión Games Corporación SAP e Inmobiliaria Los Castaños SAP. Además, usted se hizo de 17 inmuebles desde el año 2000 hasta el año 2023 por 3 millones 267 mil dólares y los ha transferido a tres de sus hijos. Desde el año 2020 usted enfrenta un procedimiento fiscal por sospecha de lavado de enero para el narcotráfico. Pesquisa de la primera fiscalía especializada contra la criminalidad organizada de Ayacucho. Señor Gobernador, la pregunta es, ¿qué nos puede decir sobre estas serias denuncias? Tiene usted el uso de la palabra, señor Gobernador. ¿Qué son denuncias? Repito, que se han creado, que se han formulado por parte de los enemigos políticos y esto se va a aclarar prontamente. Yo confío en la justicia de tanto que mis acciones han sido correctas como empresario, primero, porque ya no es empresario, ahora como político. Señor Alfredo Corima, ¿a quién le llaman enemigos políticos? Tiene usted el uso de la palabra. Aquellos que cuando ven a un gestor, un gobernador, una autoridad exitosa, quieren bajárselo, buscan todos los medios para hacer daño y estas denuncias son parte de ello, de la guerra sucia para una autoridad que hace su trabajo correctamente. Cuando ven que el gobernador es un buen gestor, ¿a eso se refiere? Es exitoso, yo diría, presidente. Bien, señores cobrecistas, ustedes saquen sus propias conclusiones y también el pueblo peruano que en este momento está en las redes sociales. Señor gobernador de Acucho, Wilfredo Scorima, su hijo Mariano Wilfredo Scorima Prieto, de 37 años con apenas un año de educación superior, posee 17 propiedades en Lima, entre sus propiedades tiene inmuebles en el exclusivo Country Club de San Isidro, en Sur con Miraflores, Lince y en el centro de Lima. La pregunta, señor gobernador, ¿cuál es el origen de la fortuna de su hijo? Tiene este uso de la palabra, señor gobernador Wilfredo Scorima. Nuevamente, reitero, como cualquier padre, duele que estén afectando a su hijo, toquen a su hijo. Yo no quiero responder absolutamente nada, solamente decirle algo a usted, señor presidente. En la vida no existe suerte, todo lo que uno tiene es producto de su trabajo. Bien, señores congresistas, ustedes vayan sacando sus propias conclusiones de las preguntas que estamos haciendo y hagan su propio análisis. Señor gobernador de Ayacucho, un empresario colaborador en Victaz declaró en el año 2020 que le pagó a usted casi 900 mil soles, pues usted habría pedido una coima del 3% de la licitación para el mejoramiento de una carretera en Ayacucho. El empresario Alejandro Tello de la empresa Alteza Contratista Generales habría sido el intermediario para que Obra Insa gane por casi 9 millones de soles más el valor referencial que era de 129 millones en diciembre del año 2014. La pregunta señor gobernador ¿Cómo va esta denuncia en su contra? Señor gobernador Wilfredo Corino. Muchas gracias señor presidente por esta pregunta. Me da la oportunidad para aclarar al país y a mi pueblo. se trata de la carretera Condorjocha Milcas Guamán que se licitó en el 2014 fecha en la que yo estaba de licencia porque me iba a la reelección que por supuesto la gané. Esta licitación se hizo repito en mi ausencia y bajo el mando de en ese momento vicepresidente del gobierno regional de Ayacucho. Segundo cuando hablan de dicha coima y lleva y dicen allí están en proceso de investigación debo abstenerme pero sin embargo quiero aclarar el señor Alejandro Tello ha negado categóricamente de que no me conoce y es cierto no me conoce ni lo conozco. Resulta que luego de haber ganado las elecciones regreso a la gestión y encuentro que esta empresa había incumplido con sus compromisos lo que hice yo es hacer efectivo las sanciones que corresponden a un mal empresario hicimos efectivo su fianza bancaria por 30 millones de soles y creo que esto ha motivado para que después de 10 años este mal empresario haga esta denuncia según ir acogiéndose a colaboración eficaz. Y hasta acá este resumen informativo te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú como siempre te invito a que te suscribas al canal no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte recuerda que la información es poder de antemano muchas gracias por tu atención y serás hasta una próxima oportunidad hasta pronto hasta pronto no olvides no olvides Gracias por ver el video.